A pesar de que la concejala del área de igualdad, Neca Andalón, se ha dicho que hay que seguir trabajando por las personas migrantes, actualmente el ayuntamiento y este equipo de gobierno no tienen ningún compromiso con los derechos de las personas migrantes. Un año más, el presupuesto y los recursos para migración se han descendido, se han reducido, se han reducido en más de un 32%. Esta reducción ha supuesto la eliminación del SEMI, del Servicio Municipal de Inmigración. Este servicio era el que tramitaba todas las gestiones de los informes de arraigo, de regrupación familiar, que era lo que se llamaba el semisocial, y luego tenía otra parte que era el semijurídico, que gestionaba todos los trámites relacionados con el derecho de asilo y extranjería. Pues actualmente el ayuntamiento ha cerrado este servicio, se excusa y argumenta que los informes de arraigo van a ser gestionados por el gobierno vasco, pero es que el SEMI hacía bastante más, hacía muchísimo más que emitirlos y gestionar los informes de arraigo, sino que hacía todos, a través de diferentes servicios, apoyaba en la inserción de las personas migrantes. Esto, junto con la eliminación del programa de ELDU, que eliminó hace ya un tiempo el gobierno vasco, hace que la situación de las personas migrantes actualmente sea de absoluta vulnerabilidad. Entonces le pedimos al alcalde, a Azcuna, y le pedimos a este equipo de gobierno, que si realmente está comprometido con los derechos de todas las personas, independientemente de su lugar de origen, que vuelva a reabrir el servicio municipal de inmigración, donde se gestionaban todos esos trámites, y donde se apoyaba a las personas migrantes para tener las mismas condiciones y derechos que el resto de ciudadanos y ciudadanas.